Vení que te cuento. ¿Qué es el Rainbow Washington? Se han sumado desde las más pequeñas a las más grandes empresas en todo el mundo y mientras unas solo han adaptado sus logos con los colores de la bandera LGBTQ, otras han lanzado al mercado una variedad de productos alusivos al tema. Durante el mes de junio, que se celebra el mes del orgullo, cientos de marcas se suman a apoyar a la comunidad LGBTQ+, generando estrategias y campañas para este mes. Pero, ¿lo hacen con un propósito real de apoyar o solamente para sumarse a la tendencia de las marcas en este mes y beneficiarse de ellas mismas? El Rainbow Washington es el uso de temas relacionados con el colectivo LGBTQ+, con fines lucrativos, mientras que no existe ni interés real por la comunidad. En algunos casos, hasta realizan acciones prejudiciales para la comunidad dentro de sus organizaciones, ya sea apoyando personas, eventos o grupos que están en contra de las personas LGBTQ+, o teniendo políticas internas que las afecten. Gran cantidad de marcas, año con año, tienen mensajes y campañas relacionadas a la comunidad solamente en el mes de junio. Pero el resto del año no es un tema por el que se preocupen o pronuncien. Muchas de estas estrategias son superficiales y no tienen un impacto real. Son realizadas únicamente para sumarse a lo que son tendencias. Llenan sus productos y logotipos de arcoiris, pero nada más. No pasan de tener una imagen colorida por un mes al año. El 46% de las campañas corporativas de marketing del orgullo no dona ningún beneficio a las organizaciones LGTBIQ+, a pesar de que tienen grandes ganancias durante el mes de junio por sus estrategias. Y no está mal realizar estrategias con mensajes y campañas relacionadas al orgullo. El problema está cuando se queda en algo superficial. Para sumarse al montón, es importante saber y estar conscientes para quién está dirigida la campaña, las razones por las que se hace, qué impacto va a generar y cómo se puede ayudar a la causa. Además de que estas acciones deben ser realmente conscientes, las políticas de inclusión y diversidad a nivel interno son innecesarias. Somos diversidad.